Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la alumnada dictamos cursos de cocina vegetariana y tenemos una tienda vegetariana hoy los invito a que hagamos una deliciosa preparación y que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos unos rollitos de repollo veganos los ingredientes que necesitamos son los siguientes 4 hojas de repollo una taza de arroz integral cocinado una taza de proteína vegetal cortada en cuadritos o rallada dos cucharadas de perejil finamente picado una cucharada de semillas de ajonjolí y agua en cantidad necesaria para la salsa una zanahoria cortada en juliana un cuarto de cebolla cabezona dos tomates medio pimentón dos dientes de ajo sal y pimienta al gusto una cucharadita de orégano seco cinco hojas de hierbabuena y una cucharada de aceite vamos a comenzar a preparar estos rollitos de repollo que son deliciosos también son llamados niños envueltos y esto es un nombre que lo dieron los árabes y lo llevaron a italia este plato y desde allí pues ha sido muy famoso simplemente rellenar las hojas de repollo con proteína vegetal con arroz integral y con semillas de sésamo y perejil con eso lo vamos a rellenar es una versión vegana porque la que hacen tradicionalmente es con carne entonces aquí vamos a utilizar nuestra proteína vegetal que debemos hacer vamos a empezar a sacar los las hojitas de repollo con mucho cuidado traten de conseguir un repollo grande si quieren hacer unos unos rollitos grandes a veces son un poco más fáciles de rellenar y vamos a empezar a sacar las hojas a mirar en qué orden vienen aquí las hojas entonces vamos cortando y vamos sacando con mucho cuidado así vamos a sacarlas y después de esto entonces las vamos a poner a hervir unos cinco minutos esta es la parte donde tienen que tener más cuidado para que no se les vayan a romper porque si se rompen después por ejemplo esta ya se me rompió mucho ya no me va a servir así es muy difícil de rellenarla miren acá por la parte de abajo cuál es la hojita que sigue para que la saquen con más cuidado aquí se va a tiempo hay que sacarlo con mucho cuidado y las primeras de pronto son un poco más fáciles de sacar porque son más grandes aquí salió esto nos podría servir porque aquí esto ha doblado bueno yo tengo ya el agua hirviendo y vamos a poner estas para que vean cómo se van ablandando pero yo ya tengo unas listas para ir adelantando un poco el proceso entonces tenemos aquí el agua que está hirviendo y las vamos a agregar previamente tiene que estar lavado el repollo no y desinfectado las vamos a poner así y las dejamos hervir ahí unos cinco minutos para que ellas se ablanden esta no que se me rompió pues no la vamos a botar la vamos a guardar para cortarla después y para una ensalada bueno mientras mientras está nuestro repollo entonces yo les recuerdo nuestras redes sociales estamos en facebook como la lunada tienda vegetariana en nuestra página www.lalunada.com en instagram también nos encuentran ahí estamos subiendo también fotos de nuestros cursos fotos de algunas preparaciones compartimos algunos eventos bueno aquí qué rico que nos sigan también en instagram entonces ahí nos buscan como la lunada cocina saludable en www.latiendanaturista.com también van a encontrar información de los cursos aquí están los cursos virtuales para las personas que están lejos de bogotá y están los cursos presenciales para quienes están acá de pronto van a venir a bogotá hacer alguna diligencia o vienen de paseo pues ahí pueden aprovechar para que vengan a visitarnos y de pronto hacer un curso que rico tenerlos aquí en alguno que les llame la atención tenemos panadería ensaladas tortas y galletas quesos vegetales tenemos preparaciones sin gluten entonces son muchas preparaciones que ustedes pueden venir a aprender aquí en la tienda y también claro nos pueden ver en nuestro canal de youtube nos buscan como hogar tv channel ahí van a encontrar este programa si de pronto se perdieron algo o cualquiera de los otros programas que hemos hecho además de todos los que el canal tiene que son bien interesantes bueno voy a mover aquí las hojitas para que se vayan cocinando por el otro lado bueno yo tengo acá unas ya listas que son las que vamos a rellenar miren como quedan de suavecitas ya no se van a partir ya son muy fáciles de manejar entonces es un paso importantísimo porque si no si lo hacemos sin hacer esto se nos parten cuando las doblemos vamos a preparar primero aquí el relleno entonces vamos a mezclar el arroz las semillas de ajonjolí vamos a cortar un poquito de perejil aquí recuerdan que este truquito que me han escrito que les gusta mucho y que lo lo hacen siempre es cortar así con el vasito y con las tijeras de la cocina les gusta mucho a las señoras que me han comentado son truquitos sencillos pero son prácticos así no me decía una señora que no le gustaba que se le manchaba la tabla de la cocina cada vez que picaba esto pues aquí está la solución con esto no no se no manchamos la tabla y además hacemos ejercicio para el brazo bueno ya tenemos aquí el perejil listo y le vamos a rayar la proteína vamos a rayarla aquí por este lado esta proteína vegetal está hecha con soya y con verduras hay otra que la hacen con lentejas con garbanzos con frijol y tiene hay variedades esta que estoy rayando acá se llama carne para asar que es un nombre que le dan pues para para que se haga una preparación más o menos como si fuera una carne asada se puede hacer a la plancha pero también se puede acompañar con verduras o con cualquier salsa y así como en este caso pues miren la podemos rayar muy bien y nos queda muy rica es de un sabor muy rico y y la textura se deja se deja rayar fácilmente si no tienen de esta pueden conseguir cualquiera una hamburguesa pueden ponerle salchichitas picaditas cualquier proteína vegetal tofu también el queso de soya entonces aquí ya tenemos la proteína y la vamos a mezclar acá con el arroz y vamos a poner a hacer la salsa que es muy importante para que nuestros rollitos de repollo se se conserven ahí en esa salsita y tomen todo su sabor bueno entonces aquí mezclo miren nomás así lo rico que se ve esto lo pueden hacer así con un poquito de salsa de soya y calientan este arroz y ya es un arroz con proteína ahí y con el verdecito del perejil se ve bien bonito bueno entonces aquí ya dejamos este nuestro segundo paso el otro paso es el de la salsa vamos a cortar así tengo unas julianitas de zanahoria que las vamos a cortar delgadas porque vamos a saltear todo esto no tiene que ser no tienen que quedar perfectas nada vamos a saltear y después a licuar entonces vamos a tener aquí todo listo lo del salteado el tomate también lo cortamos así grandes no me importa vamos a cortar la cebolla también así el pimentón un pedacito de pimentón a este pimentón que está sin cáscara le vamos a quitar aquí esta esta venita para que no nos afecte el colon vamos a poner los ajitos y entonces y entonces ya aquí ya abajo el repollo que ya está ya lo hemos bajado vamos a poner la sartén y un poquito de aceite y vamos a saltear esto aquí le vamos a poner las hojitas de hierbabuena que nos van a dar un sabor delicioso le vamos a poner el orégano le ponemos sal y pimienta al gusto si no les gusta la pimienta pues no no hay problema a mi me encanta ese sabor un suavecito tampoco quede muy picante y le ponemos sal bueno yo recojo esto acá porque necesito espacio para rellenar ahora entonces los los rollitos voy a limpiar esto voy a limpiar esto bueno voy a mostrarles como quedo como quedaron las hojitas del repollo ya cocinaditas miren ellas se se ablandan se suavizan mucho entonces así súper fácil voy a usar esas que tengo frías mientras 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 tanto los voy invitando a que los visiten en nuestra tienda estamos en galerías en Bogotá aquí van a encontrar todos los productos vegetarianos que ustedes quieran hay mucha variedad de proteínas de leches, de harinas muchos de los ingredientes que utilizo acá pues los vendemos acá en la lunada también les vamos a dar información de los cursos virtuales y presenciales tenemos ahorita el de ensaladas el de quinoa y amaranto preparaciones sin gluten para aquellas personas que son intolerantes al gluten también tenemos sopas y cremas postres, batidos desayunos saludables tenemos también el de quesos y yogures vegetales bueno son 14 cursos los invito a nuestra página la lunada.com para que vean toda la información además nos pueden ver también en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel allí van a poder ver este programa y todos los programas que emite el canal para que ustedes estén aprendiendo muchas cosas interesantes que tenemos aquí en el canal voy a seguir mezclando acá los ingredientes de la salsa y ya cuando vemos que está el tomate ya está como transparente que ya se está salteando todo lo vamos a licuar voy a ir alistando la licuadora y los rollitos entonces que voy a hacer voy a ponerle un poquito de salsita acá para mojar un poquito la masa y luego vamos a poner la otra a que se cocine eso poquito voy a saltear esto esta licuadora es refractaria si ustedes no tienen licuadora refractaria entonces no vayan a hacer esto porque se les puede dañar el vaso esto huele delicioso esta hierbabuena da un un aroma exquisito podemos licuarlo así sin nada de agua vamos a esperar que tanta aguita nos va a soltar el tomate y si es necesario le agregamos un poquito no hay necesidad de agregarle agua vieron como quedó esa salsita quedó bien espesita así está deliciosa entonces voy a ponerle entonces voy a ponerle aquí un poquito y la otra la vuelvo a poner en la sartén para que vaya a hervir aquí sí le voy a poner un poquito de agua para para quitar un poquito de esta salsita que hay acá para no perderla y ahí entonces ahora vamos a continuar con los rollitos vamos a mezclar vean con la salsita como se ve que rico esto y ahora sí entonces vamos a empezar a rellenar aquí nuestros rollitos ponemos una cantidad no mucho para que no se nos vaya a romper le vamos a doblar un lado le vamos a doblar acá si quieren le pueden quitar esta partecita que es dura pero ella también nos ayuda a darle un poco de firmeza entonces solamente le vamos a quitar esta puntica entonces otra vez traemos el relleno acá subimos esta parte y doblamos acá si ven que está muy difícil le pueden poner un palillito para que le ayude a sostener así entonces aquí los vamos a ir poniendo así boca abajo en la salsita en la salsita vamos a hacer otro entonces un poquito de relleno lo doblamos acá traten que el relleno quede aquí adentro del rollito le doblamos aquí 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 creo que le puse mucho tienen que fijarse en eso porque si le pones mucho no pueden cerrarlo le van a hacer acá y le vamos a quitar este pedazo y le ponemos un palillito y va otra vez allí aquí aquí boca abajo así los vamos a llenar todos y los vamos a dejar ahí en la salsita que se que se conserven un poquito como ellos esto ya está cocinado todo el arroz y la proteína y todo entonces no necesitamos dejarlo servir mucho y y y y y y y y bueno yo me quedo haciendo aquí los otros rollitos los vamos a hacer a poner en la salsita y los dejamos servir ahí unos 5 minutos y entonces ya cuando los tenga listos regreso para que ustedes vean cómo es que quedan los rollitos de repollo ya están listos los rollitos de repollo ya están listos los rollitos de repollo los acabo de apagar y entonces vamos a pasarlos aquí con mucho cuidadito Si les pusieron palillos Tienen que decirle a los invitados Que tienen un palillo Que con cuidado Lo saquen primero Miren lo bonitos que quedaron Y además son deliciosos Es un bocadito que es muy muy rico Vamos a ponerle la salsita por encima Y así ya tenemos listos Nuestros rollitos de repollo Espero que los hagan Que los practiquen Y que me cuenten como les ha parecido Esta receta que es muy fácil Muy saludable y deliciosa Gracias amigos por acompañarnos este día Espero que en otra oportunidad nos veamos Y sigamos practicando Esta deliciosa cocina vegetariana Recuerden que estamos en LaLunada.com Y en nuestro canal de Youtube Nos encuentra como Hogar TV Channel Gracias a todos Un abrazo Bendiciones Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!